Babi, querido, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Eduardo? Tanto tiempo. Muy bien, ¿cómo vamos? Bien. Todo bien. Bueno, me alegro. Hola, Adorni. Hola, gracias, Babi, ¿todo bien? ¿Fuiste a comer a Nápoles? Sí, fui a comer a Nápoles. ¿Vos conocés a la mujer de Adorni? No, no, no. Es bonísima. Vino ayer. Bellísima, divina, simpática. Vino porque no me quería conocer. Vino ayer porque no me quería conocer. Sos peligroso. Ah, sí, seguramente. Las mujeres quedan impactadas. Sí, seguro. No quería correr ese riesgo. Yo me parezco en la puerta de una bengala. Y cuando vi que no venías, la tiré para que la mujer se dé cuenta y pueda venir a tres cuadras, escondida a tres cuadras acá, atrás de un árbol. Le digo, pasá que no vino, pasá que no vino. No, pero no sabés qué mujer simpática y magana es divina. Pero es divina. La verdad que te felicito porque eres una mujer divina. Muchas gracias. Lo cierto, doctor, no te vas allá. Vení, fulmina. Escuchame una cosa. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿De dónde trabajas? ¿A dónde trabajas? Si sos una torrante. Escuchame, te fuiste a comer los sándwiches de miga y te vas. Eso es todo lo que hacés. Estás haciendo cosas. No, tengo miedo. Tengo miedo. ¿De qué? Porque va, se come un sándwichito, agarra la motil y se va. No está lo que en sus cabales. Lo veo perdido. Escuchame una cosa. No, te parece a vos. No, no, no. Que todo el mente. Él es peor que Alberto. No, no, para, para. Miento bien, pero tan bien, no miento. Pero, este... Acá estoy. No, está bien, doctor. Todo bien. Ayer me vinieron a buscar... A mí no, a mí no, a mí no. Los antivacunas. A la puerta del canal. ¿En serio? Sí, habían puesto unas luces, todo para... O sea, había que hacer una filmación de los que eran. Y salí... La verdad que unos chicos... ¿No tienen lesbástica? No son. ¿En uno de los carteles? No, no, no. Esto no. ¿Lo del pasaporte sanitario? No. Ah, ok. Pero tranquilo. No, no, esto es tranquilito. Ah, lesbástica porque... ¿Por qué? Porque... No, ellos dicen que es nazi para ellos. Bueno, viste. ¿Tienes lo que viste? Sí, ellos me dijeron. Claro, nazi. Y yo lo comparto. No, no lo... ¿Qué compartís? Te voy a explicar. Yo lo podría aceptar de Suiza, pero no de la Argentina, donde hicieron todo mal. Porque además, ya, como son tan mentirosos Alberto y Kicillof, tan embusteros, cualquier cosa que hagan bien, como los demás países, suena feo, suena persecutorio. Y como nos han perseguido un año entero con el tema de la... Encerrarnos, tener que llevar un papel, poner todos los datos, te lo tomen. Yo estoy a favor de la vacuna. Yo les expliqué esto, mirá. Te voy a contar, te voy a contar, por eso te quería tener. Así que chicos, hagan lo que quieran. Yo estoy a favor de la vacuna. Hagan lo que quieran. Si no se quieren vacunar, no se vacunen. Pero van a ocupar la cama, que me tocaría ver. Entonces hay un chico con un teléfono grabándome, y si yo no me vacuné, entonces alejate. Tres meses. Tres metros. O sea, si ustedes no se quieren vacunar... Es un problema tuyo. Es un problema tuyo. Pero no te acerques a la gente que podés contagiar. Me parece que es lo más lógico de la explicación. Porque si no entran en un balurdo político. No, volvemos al tema de Eduardo, que planteaba ayer. El punto es, vos podés no vacunarte, porque no es obligatorio vacunarte, está claro. Es conveniente. Cada uno puede hacerlo. No obligatorio. Ahora, no tenés por qué hacer proselitismo en la no vacuna. No, no, eso no es una tupidez. Porque en última instancia... Claro. Pero andar parando a la gente por la calle para explicar. No, no, eso es una tupidez. Esto me hace acordar mucho a los gays, que decían... Eh, ¿qué tenés? Nada tengo, me encanta. Que vos tengas sexo a quien quiera, pero... Claro, no me pintes la catedral, no cagues en la puerta, en el atrio. La gente tiene argumentos para sospechar que estos pases sanitarios son de conveniencia política y nada más, lo tienen. Pero yo tengo argumentos epidemiológicos para agregar. Claro, pero con una prolijidad lógica. Si vos vas a hacer el velorio de Maradona... No, tenés razón. No, no te vayas tan lejos. Mira, mañana. Mañana. Hoy están hablando de pases sanitarios y mañana va a haber 100.000 personas en pases sanitarios. Yo estoy de acuerdo en todos los pases que hayan... Son muy torpes. Yo estoy de acuerdo en el pase de todo. Y que cada uno tenga una identificación. Mirá, ayer vino un señor a la puerta que no le di mucha hora. Vos decís, cada invento te va a acabar. Dice, no podés hablar con los intendentes. Yo inventé una tarjeta que está toda la historia clínica. Ah, eso sí, claro. Así cuando te levanta la ambulancia, la mete y sabés cuáles son... No es mala la idea. No, no. No, eso está bien. Señor, no se lo van a aceptar. Perdón, antes no habían pensado en un chip. Un chip, ya está. Eso existe ya. Un chip para poner dentro de la tarjeta de identificación de tu hogar social. Eso me parece brillante. Claro, eso. O en el documento identifica. Yo, por ejemplo, tengo la gamba con el fierro. A mí me llegan a hacer una resonancia. Claro, claro. Entonces, no me ven en la calle que la tengo que llevar. Ahora, esto de la vacuna, bueno, qué sé yo. Es menester de cada uno. Pero hay varios temas que discutir. No siempre es uno solo. Primero, primero que estamos con un gobierno de desprolijo, que hoy se ve que todo lo que hacen es por conveniencia de algo. ¿No? Y segundo, que por un lado lo de mañana, que se van a juntar 50.000 personas, sin barbijo, todo amontonado. Y de otro lado me tienen a dar a mí un pase. Saltando horas enteras. Horas enteras escupiéndose un poco, tomando de la misma cerveza al pico. No cabe ninguna duda. Intercambiando barbijo, como diría el señor presidente de la República. Entonces, por eso les dije, haga lo que quiera, yo no me voy a poner en contra de lo que vos quieras hacer en tu vida. Porque este es un país incoherente, no cabe ninguna duda. Ahora, no hay por qué serlo. Claro. Uno puede ser más coherente. No, no, yo le dije, yo estoy a favor de la vacuna, yo me vacuné. Es otra pregunta que me hicieron, era, pero vos estás seguro que lo que te metes, del producto que te metes. Digo, no estoy seguro, no estoy seguro de nada. Pero tomo recaudo. No estoy seguro que el salvavidas me lleve a lo mismo. Pero lo tenés en el barco. Yo le preguntaría a esa misma persona, ¿usted se vacunó contra la hepatitis? No. ¿Te vacunaste contra la polio? ¿Contra la polio? ¿Te va a responder sí? No. ¿Y vos estabas seguro lo que tenía adentro la vacuna? No. Porque nunca se puso a estudiar eso. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? El tiempo que está en contra de la vacuna. No, pero esa gente lo vacunaron cuando era chico y él no pudo. No supo. No supo. No supo. Pero, te digo, es como la operación de garganta. Yo fui a ver cómo operaban a mi primo y me dijeron a él también y me arrancaban las amígdalas. Bueno, eso fue así durante casi 40 años, hace 30 años que no se hace más. Pero antes, hace 30 años, o hace 30 años en la Argentina, cuando tenías dos amiginas seguidas, te sacaban las amígdalas. No, pero además yo nunca había tenido ni media, pero por las dudas. Por las dudas. Fue cruel. A cambio de un helado. No, claro, pero me agarró una hemorragia por gritar, porque yo no quería que me vacunen. Porque además... Que te hagan la tonsilectomía, no te vacunen. Claro, claro. Con la... Con la guillotina. Un primo de muchos años, Eduardo. Bueno, bueno, bueno. Y vomitaba sangre. Bueno, era así. Me quedó un trauma terrible con muchas cosas. Eso cambió, desapareció. Eso es una violación. Abuso de un chico. Bueno, pero ellos eran tus padres. Eran tus papás. Bueno, pero los padres abusaban, no el médico. Y bueno... Era la medicina de ese momento. Sí, pero... No, ¿qué dice Eduardo? Era en ese momento. Era la medicina de ese momento. Sí, también era la poliomilitis. Nosotros hemos pasado cosas terribles, ¿no? La polio... Perdón, ¿saben ustedes cuánta gente murió por polio en Estados Unidos en el 52, 53? No. 24.000 personas. Mirá. ¿Sabés cuánta gente murió por COVID? 780.000. No, claro. Impresionante. ¿Vos sabés lo que era ver a los chicos los pulmotores? Oh, me acuerdo. Era terrible la imagen, horrible. Bueno. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó eso? Bien, aplaudiéndome. No, no, perdón. Te pregunto. No, no. Esta historia del polio en la década del 50. Con la sabina oral. Bien. La sabina oral. ¿Qué terminó con eso? La vacuna. La vacuna. Pero el que es antivacuna, te decía. Con la viruela lo mismo. La varicela, viruela, polio. Y el sarampión casi terminamos hasta que la gente dejó de vacunarse. Y en esa época se preguntaba qué era lo que contenía la vacuna. Eso le ocurrió preguntar. Y entonces, ¿por qué ahora estamos con ese tema? Si ya sabemos que funciona. No entiendo. Pero Eduardo, yo una vez hablé de los perros. La verdad. Vos sabés, yo tengo tres perros en casa. Y algunos que vienen de visita. Amo los perros. Un día dije algo que era coherente para lo que es la sociedad mundial. De los perros que están en la calle, castrarlos. ¿Te acuerdas que estuve cinco días? Sí. Dando explicaciones. Y además a las de los perros. Las que dicen ser proteccionistas y no los tienen bien, realmente, algunas. Y me vinieron a hacer un escrache a la radio. Sí. Me acuerdo. Me acuerdo. O sea, que hay una costumbre de que el que no está de acuerdo te rompe el auto. No estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Vos estás de acuerdo. A mí la verdad es que no me importa. Si te querés morir, moriste. En la época del SIDA, póntelo, pónselo. Y si yo no puedo... Vos, esa campaña española fue una maravilla. Bueno, moriste tranquilo. Contagiatelo. Hacé lo que quieras. A mí no me pregunten. Yo voy a comprar el Prime. Claro. Si vos no querés, no te lo pongas. Esa campaña la comentamos con Eduardo muchas veces. Porque fue un modelo de campaña, recuerdo la campaña española, de póntelo y pónselo. Pero acá se le han cagado de risa. Hasta le han hecho un sketch. Cagado de risa. 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 Si me vacuno, queda mejor que decirle, no, te voy a explicar por qué me vacunaron para viajar. No, yo la verdad que no me vacuné para viajar. Las dos primeras veces me vacuné para no morirme. Bueno, no es poca cosa. Y la tercera para poder ir a otro país porque nos dieron la Sputnik que no aguantaba. Obviamente. Pero yo me vacuné para no morirme y me quedé muy tranquilo cuando me vacunaron. Salí muy contento de haber puesto una coraza a mi salud. Pero si alguien no se quiere, yo no lo voy a ir a boca de la oreja. Yo sinceramente no veo nada malo. Sinceramente. Pero es una cuestión mía. Personal. Que en algún lugar te digan, a ver, me gusta si te vacunaste o no te vacunaste. Había una chica que me dijo, yo no lo veo. No veo nada de malo. Yo no me vacuné hace 20 meses que no me agarra nada. Bien. Me alegro. Y si no me gusta, me voy a mi casa. Si tienes 18 años seguramente va a ver. Pero no hay que ir a la puerta de los canales. Pero esa gente vive con señores de 90 años, 80 años, 35 años, que cuando enferma se mueren. Sí, pero igual no hay que ir a la puerta. Estoy en contra de ir a la puerta de los canales. Es a molestar a la gente que está laburando. No, porque tratan, eso sí es nazi. Claro. Tratan de imponerle, vos tenés que hablar de tal cosa. Y encima cuando dicen, escrachea, odio eso. Eso es nazi. Eso es nazi. El escrache es nazi. ¿Entendés? Y viven en escrache. Con esto pasó lo mismo. Hubo un movimiento de gente antibarbijo. Una remenda. ¿Te acuerdas que quemaban los barbijos? Yo creo que es una falta de personalidad que lo lleva a tener protagonismo en algo. Y entonces dice, soy reaccionario. Mirá lo que le pasó a Milley. Milley le dio a estos pibes. Estos pibes no eran así, eran todos de Milley. Porque decían, ahora es Milley. Pero Milley se encajó la vacuna para poder sentarse en el Congreso. Exactamente. No, no para eso. Para poder viajar y dar charlas y poder cobrar. Él entendió que la cosa es así. Sí, pero si yo doy un discurso de cojones. Digo, no me vacuno. Che, hay 10.000 dólares para una conferencia. No, no voy porque no estoy vacunado. Exactamente. Pero no hagas el doble discurso. Y bueno. Estos dobles discursos de el comunista rico, el no vacunado, vacunado. Ya me lo vuelvo a plan. Ya pidió discurso, ya está. Me parece que lo de Milley. ¿Qué es Milley? Está superado. No, pero no estamos criticando. Estamos diciendo que vos durante seis meses hacés una campaña y decís, sí al aborto, sí al aborto. Y cuando te sentás en la banca, decís, y la verdad que lo voy a pensar porque todavía... Bueno, eso hizo Cristina. Sí. Cristina dijo, no, al aborto, al aborto. Yo tengo que decir, sí al aborto. Me convenció mi hija. Pero la hija le dio una hija, ¿no? No, no. Sí. Entonces, somos... A ver, especulamos mucho con los ideales. ¿Quién es eso? ¿Por qué una cosa, insisto? Esteban Bullrichi, la mujer. Ah, Bullrichi, pobrecito. Tremendo. Este pebé, que me deje de hacer llorar, ¿viste? Porque la verdad que este año me ha hecho emocionar tantas veces. Eh, claro. Es un grande. Claro, un grande. Un grande. Un grande. Tienen que abrazar. Sí. Chau, querido mío. Chau, hasta mañana. Muy buena tu mujer. Perdón. Mala mía. Sí.